Hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien Militares capturan a 8 pandilleros tras repeler 3 ataques armados en Usulután Militares capturan a 8 pandilleros tras repeler 3 ataques armados En el oriente del salvador informó la fuerza armada del salvador La tarde del viernes según el reporte de las autoridades Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Tecapán del departamento de Usulután Hemos repelido 3 agresiones ilegítimas en Tecapán, Usulután Y como resultado ubicamos a 8 pandilleros precisó la FAES Asimismo los de Verde Olivo manifestaron que desarticulamos un campamento en Cerro El tuburete donde encontraron una escopeta, armas blancas y otros objetos Donde pernocaban los terroristas En todos lados se están buscando y capturando a estos pandilleros En el municipio que vivo yo mataron a dos pandilleros Subí la noticia a mi canal Y se cree que un soldado cayó a una quebrada por irlo siguiendo Perdió la vida por un accidente pero no tiene impactos de bala En la próxima noticia voy a dar más detalles sobre lo que pasó en ese lugar En el Cerro Taburente encontraron escopetas también y corvos Les articularon un campamento junto con estos 8 pandilleros A estos mareros a veces les están hallando hasta armas de juego Les hallaron una escopeta que son las preferidas de estos criminales Estos asesinos están bien organizados en los montes del Salvador Pute a seguir con más información amigos y amigas Capturan a otro pandillero que intentó tapar los tatuajes de su estructura La Policía Nacional Civil capturó la mañana de este sábado A un peligroso pandillero que delinquía en Lolotique San Miguel El pandillero fue identificado como Arasmo Gerardo Mesa Carvajal Alias el Malilla quien en su intento de huir del régimen de excepción Ocultó los tatuajes alusivos a su clica con diseños artísticos De acuerdo con las autoridades tras una revisión en los archivos Se comprobó su participación dentro de una organización terrorista Será acusado por agrupaciones ilícitas y podría pasar al menos 20 años en la cárcel Estos pandilleros se están haciendo unos tatuajes meros raros Para esconder que son pandilleros y todo eso Esto es un poco chistoso que ellos creen que se van a esconder de la justicia del Salvador A estos criminales ya los tienen bien investigados Ya no tienen por qué borrarse los tatuajes La policía solo espera órdenes para capturarlos Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador Por miedo a la cárcel pandilleros que atemorizaban a ciudadanos Trataron de huir de policías por los techos de las viviendas Los pandilleros que atemorizaban a ciudadanos Trataron de huir de agentes de la Policía Nacional Civil Por los techos de las viviendas por miedo de ir a prisión durante décadas El procedimiento tuvo lugar en el municipio de Apopa del departamento de San Salvador Como parte de las acciones operativas contra los pandilleros Se trata de Edgar Manuel Funes alias Chele buscado con una orden judicial Por homicidio agravado y Jesús Wilfredo Espinosa alias Demo Capturamos a dos terroristas que intentaron burlar la justicia subiéndose a los techos En las casas para huir de la guerra contra pandillas Fueron sorprendidos cuando estaban reunidos en una casa destroyer Asimismo autoridades precisaron que ambos serán procesados por organizaciones terroristas Un delito cuya pena es de hasta 30 años Pero a Funes se le agregaron 50 más por homicidio Estos pandilleros tienen sus razones para salir huyendo hasta por los techos A veces le han quitado la vida a personas y no quieren ir a pagar 30 años a la cárcel Hasta los pandilleros que salían en el documental de la vida loca Está capturando la policía nacional civil Esto está serio aquí en El Salvador amigos y amigas Hasta un helicóptero anda pasando por mi casa porque unos pandilleros huyeron Y un soldado perdió la vida por intentar capturarlos Hasta aquí la información gracias por ver mi video por favor denle me gusta